La emoción nos embarga al escuchar a la señora Elvia Agüero. Si el señor alcalde va a ser uno de los primeros que venga, que nosotros lo vamos a recibir con todo el respeto y el cariño que podamos darle. Nosotros somos gente humilde, somos gente honrada, no hacemos daño a nadie. Por favor, señor alcalde, y muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. La Municipalidad de Lima estuvo presente en el asentamiento humano Las Villas de Lurín para la realización de la campaña multisectorial de salud. Yo creo que este tipo de campaña ayuda mucho a la gente necesitada, ¿no? Como yo también, igualito, como ves. Como dijo nuestro alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se busca brindar más atención a la población que más lo necesite. Gracias a esto también estamos aprendiendo un poco sobre la información y también nos ayuda sobre las medicinas y todo eso. El ímpetu de nuestras autoridades se consolida con la tranquilidad de nuestros vecinos. Llevarles servicios para una mejor calidad de vida es la consigna de la Comuna Edil. Señor alcalde, gracias por acordarse de nosotros. Gracias porque usted es uno de los únicos alcaldes que se acuerde de nosotros. La satisfacción de nuestra población es la motivación de nuestro alcalde de Lima, Ingeniero Rafael López Aliaga. Gracias por ver el video.